...suceder en los próximos días de no darse una concientización respecto al uso de agua. Ha señalado de que respecto a la ola de calor que estaría azotando La Paz y no solo este departamento, sino todos los del país, el uso de agua ha sido desmedido en las últimas horas y es por ello que incluso están tan solo horas de que pudiera darse un desfase que los obligaría a tomar nuevas medidas respecto a la escasez de agua y para poder garantizar el líquido de elemento, aunque sea una hora durante el día. Tiene que tener claro la población, es que todos los días a nivel nacional se realiza una evaluación oferta-demanda. Oferta es lo que nosotros tenemos almacenado, lo que funcionan los pozos, cuánta agua tenemos disponible y la demanda es todo aquello que el usuario realiza, lo que usa el usuario. Entonces, hemos visto este fin de semana una alta demanda, ¿no? Ha crecido la demanda, para ponerles ahí sin números, hemos crecido con el consumo en 20 mil metros cúbicos más de lo normal y solamente para que tomemos conciencia de esto, Potosí, que está en una etapa de sequía tan crítica, usa 20 mil metros cúbicos día. Entonces, estamos incrementando todo el consumo de Potosí. Hay que tomar conciencia, porque si la demanda sigue creciendo y este balance oferta-demanda se nos desfasa, hay que tomar algunas acciones adicionales para poder garantizar que el agua que tenemos almacenada nos alcance hasta la siguiente época de lluvias. Tenemos hasta esta mañana, el reporte de esta mañana, 29 millones de metros cúbicos almacenados en total. De La Paz nos trasladamos hasta Potosí y hablamos del municipio de Yica y es que el alcalde, Benito Apasa, ha hablado sobre los últimos números que tendrían respecto al líquido elemento y se ha declarado desastre por sequía en Potosí. Ha señalado que en el municipio de Yica ya se habría agudizado la crisis por el agua y es ahora incluso que la misma población de este municipio estaría emigrando a otros lugares donde puedan obtener agua o donde puedan tener una vida con el líquido elemento. Ha asegurado incluso que son los animales ahora quienes estarían pagando los platos rotos y el mismo ganado camélido quienes estarían sufriendo porque estarían muriendo. Incluso ha hablado de una reducción importante de la producción de quinoas recordando que este es una semilla que es un producto que más bien se exporta a nivel nacional que también sale del departamento de Potosí. Seguro de que es el 10% lo que se habría reducido en solo la quinoa. La preocupación y a todos los televidentes de este medio de comunicación en verdad, bueno, la preocupación que nos embarga es justamente la sequía ya no hemos sembrado quinoa este año entonces hace que la gente esté muy preocupada. Por otro lado, los ganados como es el ganado camélido, ovino prácticamente están seriamente afectados porque no hay las praderas nativas no hay simplemente siquiera, que es el forraje no hay de dónde comprar realmente estamos siendo azotados en esta parte de Potosí, del sudeste Potosí se siente la sequía, ¿no? En su gran magnitud. ¿En cuánto ha caído la producción de la quinoa? ¿Cuánto se ha producido en la media? Sí, este año, mira, le estoy diciendo bien claro 10% de siembra en las partes altas, en los cerros y en las partes prácticamente es nulo la siembra y ese poquito que han sembrado también está siendo afectado por las heladas porque ya el tiempo ha cambiado hay mucha fluctuación de helada y sequía entonces muy preocupados para el ganado ya les digo que no hay forraje ni para comprar ni modos, están viviendo por las pequeñas olas que hay ahora porque ya no hay pradera nativa entonces muy afectados y créanme que inclusive la gobernación nos ha ido apoyando a través de UNASVA en la perforación de pozos no hemos encontrado agua y es otro problema que nos embarga, no sé cómo se hace porque las vigiñas que tenemos como bebederos para los animales ya están secos y cada dos, tres días tienen que ir a tomar ya a distancias por decir siete leguas bueno, son situaciones que estamos atravesando y esperemos de alguna manera mitigar y también pedimos a nuestras autoridades departamentales, nacionales puedan escucharnos en esta situación dejamos de lado este tema por un momento y nos referimos ahora al expresidente Evo Morales Aima quien ha dicho hoy que está feliz después de haberse informado sobre un nuevo juicio en su contra en Perú a raíz del proyecto que impulsa denominado RUNASUR ha dicho que si lo procesan en Perú en otro caso será por algo y al mismo tiempo ha arremetido contra las autoridades de gobierno señalando además de que supuestamente se estaría presionando dice Evo Morales a diferentes órganos del Estado para inhabilitarlo como candidato a la presidencia pero además para proscribir la sigla del movimiento al socialismo no podemos rendir y nunca hemos rendido eso hemos aprendido, eso nos dejaron digan lo que digan, hagan lo que hagan estamos informados como están presionando al Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo Electoral no solamente para proscribir al MAS y PSP no solamente para inhabilitar a Evo el candidato a presidente sino están preparando demandas usando Perú para demandarme ayer han traído otra demanda en Perú no me asusta, me alegra si nos demandan es por algo pero esa demanda no es a Evo es a nuestro movimiento político es a los hermanos, hay maras que hechos a los movimientos indígenas pero no es posible que nuestros compañeros o ex compañeros dicen tanta campaña sucia tantas mentiras ¿sabe qué pienso hermanas y hermanos? que el que ya no hay ideología solo hay intereses cuando me meto, me meto y no me rindo y no me rendir frente a tantas amenazas tanta campaña sucia no hay primera sin segunda la senadora del MAS del ala arcista Virginia Velasco ha dicho hoy que el Ejecutivo no presiona a nadie para hacer nada según lo que dice la senadora del MAS pero al mismo tiempo ha sugerido a Evo Morales visitar a un médico ir al psiquiatra dice pues no entiende de qué otra forma puede hacer declaraciones como estas acusa además a Evo de estar ahora traumado por volver al poder seguramente tiene tanta experiencia tanta en aquello de tal vez presionar porque nosotros jamás hemos presionado porque son cuatro órganos independientes el órgano judicial es independiente y por tanto nosotros dejamos que administren justicia pero si él tal vez tenía esa experiencia y se está recordando de presionar y como recordamos la reelección la ha hecho prevalecer como si fuera derechos humanos obligando al TCP tal vez eso se ha recordado pero yo creo que acá se respeta el órgano judicial se respetan los órganos ejecutivo, legislativo y el Tribunal Supremo Electoral bueno es un estado soberano los hermanos de Perú y ellos tienen sus normas y procedimientos y bueno nosotros no podemos entrometernos aquello ya psicológicamente está muy traumado de volver al poder creo que todos los días ya se quiere volver tal vez estará soñándose estar en parlamé estar en en casa del pueblo yo creo que es eso nuestras organizaciones son sociales son las que han desguardado la gobernabilidad de los 14 años y ahora mal agradecido ni siquiera les ha convocado al Congreso de la Ucaeña para que puedan ser partícipes como fundadores podría ir porque imagínense en Sucre tenemos ¿no? entonces ahí podía ir para que un poco podía mejorar y estar pensando en el pueblo en el país y no en apetitos personales Continuamos con el desarrollo de la información y hablamos ahora acerca de un tema que se registra en el municipio de Santa Cruz y que tiene que ver básicamente con la propiedad de los terrenos del mercado mutualista uno de los mercados más grandes de esta ciudad capital pues después de los hechos fatídicos que terminaron con un incendio que provocaron gravísimos daños materiales y que han dejado a muchos gremialistas literalmente en la calle la pregunta ahora es ¿quién es el dueño de estos terrenos? pues había incluso el dinero y el presupuesto para empezar a reconstruir un nuevo mercado modelo incluso decían las autoridades después de esta tragedia pero hasta el momento no pasa nada una piedra aparece en el camino y es que ahora resulta que después de más de 30 años aparece un supuesto dueño de estas tierras que en teoría eran propiedad del municipio la pregunta es ¿qué es lo que está pasando? ¿el mercado mutualista y los terrenos que allí están son privados o son del municipio? hay una pregunta grande que ahora insisto entorpece la prosecución de un proyecto para la construcción de un mercado modelo que tiene que realizarse de forma urgente pues la mayoría de los gremiales que han quedado en la calle por supuesto se quedaron en cenizas han tenido que salir a vender literalmente sobre la misma avenida provocando un caos vehicular terrible también en pleno tercer anillo de circunvalación me encuentro ahora con dos dirigentes gremiales justamente de este mercado que están haciendo como parte interesada en este proceso pues insisto después de 30 años aparece un supuesto dueño de tierras la pregunta es ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿y por qué ahora aparece a reclamar un derecho propietario? ¿por qué no lo hizo hace 30 años o continúa con este proceso? la alcaldía ha dicho que se ha convertido en parte interesada pero parecen más interesados los gremialistas en que este conflicto se solucione pues hay un privado que está exigiendo un millonario pago por estos terrenos me encuentro con el señor Marcos Morales que es el representante del bloque A del mercado mutualista y el señor Ángel Sánchez también del bloque A del mercado mutualista el tiempo de televisión es muy muy rápido vamos a tratar primero de hablar acerca de qué fue lo que sucedió hace cuántos años se quemó el mercado mutualista primeramente muy buenas tardes y a través de usted un saludo a la ciudadanía el mercado mutualista se ha quemado el 31 de julio del año 2022 hace un año y tres meses prácticamente a ese lugar llegó incluso el entonces gobernador Luis Fernando Camacho llegaron autoridades y en ese momento se anunciaba con bombos y platillos de que lo que había pasado allí que era tan tan duro tan triste para las familias que viven y que se alimentan día a día de estos comercios sería digamos el inicio de un gran proyecto de un gran mercado se presupuestó incluso dinero para que eso suceda ¿qué es lo que está pasando ahora que amenaza la construcción de este proyecto para el que insisto incluso el gobierno el mismo presidente comprometió plata? bueno le comento después cuando ya estuvimos a un paso de que se contrata la empresa para que se realice los trabajos nos llega una notificación con una comisión instruida de la juez Mary Mojica pero lo raro de esto es que esta notificación y esta demanda ¿qué significa una comisión instruida? ¿qué quiere decir eso? esa es una notificación que nos hacen a nosotros entonces pero lo raro de esto que esta notificación viene de Pailón de un juzgado de Pailón entonces habiendo aquí tanto juzgado aquí en Santa Cruz ¿cómo llegarnos de una provincia? y no aquí en el municipio de Santa Cruz ¿en qué momento aparece el señor es el señor Nelson Crapuzzi es pariente de quien era secretario de recaudaciones de Angélica Sosa ¿saben algo sobre el tema? exactamente el señor Joaquín Crapuzzi que en su momento estaba en la gestión de Percy Fernández y también como de Angélica Sosa 16 años estuvo en el gobierno municipal ¿pero él es el dueño o es pariente del dueño? es pariente ok, no es el dueño pero es pariente es pariente ¿no accionó durante la gestión de su pariente este proceso tampoco? tampoco accionó y tuvieron tantos años más de 30 años tuvieron para accionar esta situación y nunca lo hicieron aquí los comerciantes cuando llegaron aquí esto era monte era poza era barro no había nada no había micro no había transporte público entonces nosotros le dimos esa calidad y esa esa subida de precios entonces el señor Nelson Crapuzzi es pariente de Joaquín Crapuzzi quien era secretario de recaudaciones de la alcaldesa ex alcaldesa Angélica Sosa dice usted que en 16 años no activó ningún proceso ¿en qué momento accionan ahora? ¿hace cuánto tiempo se presentó este recurso legal? se presentó recientemente en octubre ¿este mismo año? no este mismo año claro obviamente para después de que cuando ya estaban por contratar a la empresa cuando estaban por lanzar la licitación para el nuevo mercado mutualista aparece el supuesto dueño exactamente ¿qué dice el municipio a todo esto? porque en teoría eran terrenos municipales o qué sabían ustedes respecto a la propiedad más que todo esto está dirigido como en primera persona al consejo municipal ellos están apuntando a que se derogue una ley municipal con la que ha sido expropiado el mercado mutualista pero también el ejecutivo municipal está entrando como tercero y nosotros como afectados y como beneficiarios también estamos como terceros pero usted en realidad sería el municipio el primero afectado porque si eso ya fue expropiado por la alcaldía frente al estado la verdad es que hay muy poco por discutir y 30 años después peor adelante buenas tardes gracias por la invitación lo extraño y raro en este caso así como mi compañero dice más de 30 años que nosotros hemos estado en el mercado mutualista el lunes 2 de octubre se ha dado el inicio a la construcción de nuestro mercado pero el miércoles como diligenciero como si fuera como estuviera defendiendo la parte privada el concejal Juan Carlos Medrano ha venido a intervenir a decir que no se movía ni un ladrillo y ni una pala se podía mover de ahí en los 8000 metros cuadrados tenemos la imagen si el control central tiene pero vamos a ir un poquito más despacio si podemos cambiar la imagen a la sesión del consejo en la que justamente agucharon además al concejal Medrano este señor Crapuzzi ¿cuánta platita está pidiendo por estos por estos terrenos? en este momento ellos ya lo han evaluado ahí a su criterio yo creo es 3000 dólares el metro cuadrado ¿y cuántos metros cuadrados son? son casi 5 hectáreas ¿cuánta plata necesitarían entonces para comprárselo al privado supuestamente? bueno más o menos más de 150 millones de dólares ¿y tienen esa plata? imposible nosotros como afectados en su momento hemos perdido todo y prácticamente ahorita estamos vendiendo en la calle si podemos escuchar un poquito más el supuesto dueño está pidiendo cerca de 150 millones de dólares americanos por los terrenos que habrían sido expropiados hace 30 años por el municipio y ahora quieren que se derogue esta ordenanza municipal mediante la cual se hizo esta expropiación ahora sí nos vamos al presente decían ustedes que el supuesto dueño de apellido Crapuzzi que está exigiendo este millonario pago por estos terrenos ha interpuesto una acción en el municipio de Pailón ¿por qué en Pailón? nosotros mismos nos preguntamos eso ¿el tiene domicilio cerca de Pailón? ¿saben si tiene residencia cerca de Pailón? no sabemos exactamente pero nos resulta raro que eso haya pasado ¿y qué piensan hacer ahora? ¿cuándo es la audiencia? ¿qué ha dicho la alcaldía? porque la alcaldía es sin duda el que tiene mayor peso aquí como primer interesado como parte del Estado así es y evidentemente nosotros no podemos quedarnos con las manos cruzadas también hemos buscado el asesoramiento de los profesionales para que nos pueda ayudar en esta disyuntiva porque resulta de que no podemos votar al basurero tantos años de haber sufrido tantos años de haberle dado plusvalía al distrito número dos tantos años yo he llegado con 26 años la mutualista ahora tengo 63 años tantos años voy a votar a la borda no puede ser entonces resulta así como yo hay varios compañeros que están en la tercera edad y resulta vamos a quedar en la calle ¿por qué abuchearon al concejal Medrano en esa sesión? porque él es el que ha ido en TikTok el 4 de octubre a paralizar las obras porque ya estaba totalmente avanzado para el mercado modelo ¿pero el concejal está apoyando al señor Crapuzzi o cuál es el argumento del concejal para paralizar las obras? él dice que no que está en defensa del derecho del municipio es decir las cosas o lo que tiene el municipio yo tengo que defender y las cosas tienen que ser claras pero antes de que vaya a intervenir él tuvo una especie de mitín con la gente que es contraria o con lo que está manejando el que se llama el supuesto dueño con un mitín tenemos imágenes como un mitín tenía y con esa gente que son casi como 10 o 15 personas han ido a buchearnos en los 8 mil metros cuadrados y resulta que no es su función del concejal él es autoridad no es diligenciero no es tramitador señor Morales los gremialistas están unidos en esta causa ¿hay división? ¿cuál es la posición de todos los afectados que tendrían que haberse beneficiados con este mercado que aún ni siquiera se ha empezado a construir? no todos los gremialistas estamos unidos de punta a punta ¿por qué? porque no estamos dispuestos a pagar esa millonada de dinero y menos ahí después queriéndose aprovecharse de la gente humilde ¿cuándo es la acción que se va a resolver en la justicia? el 12 el 12 mañana a las 10 de la mañana el 12 de octubre en Pailón en Pailón ¿es virtual es virtual? virtual eso también nos sorprende que sea virtual o sea todo pareciera que está ya preparado todo preparado preparado ¿quién es el juez o la juez? la juez es la señora Mary Janet Mojica Peña Mary Janet Mojica Peña ¿qué es lo peor que podría suceder en esta audiencia? para nosotros lo peor que dictara en contra del derecho que nosotros tenemos y también del municipio truncando el modelo o mercado mutualista también nosotros accionaremos o tomaremos medidas que correspondan porque al final no podemos quedarnos de veras cruzadas una última pregunta ¿qué hay del consejo municipal? ¿qué dicen los concejales? porque la acción está justamente dirigida en el sentido de que se deje sin efecto una ordenanza municipal ¿qué dicen los actuales concejales que son además de mayoría del alcalde Johnny Fernández quien tendría que estar al frente de todo esto? claro el día de ayer en el distrito 2 hubo una audiencia donde todos los concejales que aprobaron o sea certificaron esta ley dijeron que lo van a defender con todo porque hay los ¿hay apoyo de los concejales? hay apoyo y su función de los concejales y de todos los concejales debería ser preservar los bienes del municipio antes de concluir ¿por qué no le hacen un llamado? en ese momento yo recuerdo si me puedo volver a poner la imagen del incendio recuerdo que era noche, madrugada y fue realmente un cuadro muy muy triste muy dramático el que se vivió en momentos en los que este mercado quedó reducido a cenizas insisto en ese momento se lo vio el mismo gobernador Luis Fernando Camacho llegando a ayudar a los bomberos el presidente Luis Arce apareció unos días después para comprometer ayuda ¿qué va a pasar con toda esta plata que ya se destinó para construir un mercado que está a punto de quedar ahí en suspenso? imagínense que quienes toda la vida tuvieron conocimiento que había el mercado mutualista ahí y de pronto hacen una gran urbanización porque resulta que es un terreno de privados nunca fue del Estado o la expropiación queda sin efecto 30 años después ¿qué jurisprudencia puede sentarse en torno a decisiones como estas? diríjase a las autoridades que ese día fueron ¿usted recuerda quién fue? el gobernador el alcalde apareció después apareció un ministro varios ministros comprometiendo ¿qué les diría usted a ellos en este momento cuando los gremialistas están realmente preocupados porque podrían quedar sin mercado? bueno primeramente pedirles a ellos que haga un seguimiento de lo que va a ser de este proceso porque nosotros ya estamos viendo que esto está medio torcido pero la cuestión nosotros también le pedimos a la juez que va a llevar a este caso no le estamos diciendo que tuerza la ley sino que actúe en derecho porque estamos en un Estado de derecho y las leyes tienen que ser como están el municipio ha demostrado ya con papeles con alodiales con derechos reales y todo que es dueño del predio entonces no hay por donde nosotros que perdamos este caso entonces eso le haría el llamado a las autoridades también al ministro lima ¿soy el ministro Iván Lima el que se comprometió también? ¿o usted quiere como ministro de justicia? le hago un llamado como ministro de justicia que haga seguimiento a este caso así como también pedirle a la magistratura que vea por qué la juez también ha aceptado en pailón este caso para concluir ¿qué le diría usted a las autoridades que en ese momento comprometieron ayuda para que este mal momento quede atrás y sirva más bien para que se construya un mercado modelo? gracias yo quisiera pedir que las autoridades en su momento se han solidarizado con nuestra causa con nuestro dolor hemos sufrido hemos llorado ha pasado de todo inclusive tenemos personas que han llegado a la desgracia quiero que cumplan ese compromiso y nos ayuden en esta causa que nosotros estamos llevando adelante en consolidar la construcción de nuestro moderno mercado mutualista queremos que se comprometan o ayudar en ese compromiso que ellos hicieron tanto la ministra de la presidencia el ministro Lima como también el presidente el alcalde y otros diputados también estuvieron solidarios con nosotros queremos que en este momento estén con nosotros y ayuden en esta causa que nosotros estamos esperanzados de que se va a cumplir sí o sí a qué hora es la audiencia este jueves a las 10 de la mañana 10 de la mañana bueno estaremos pendientes de lo que allí suceda pero claro yo insisto y pedí que podamos poner un poco las cifras porque no estamos hablando de uno ni de dos ni de tres millones estamos hablando de el reclamo de un pago de cerca de 150 millones de dólares americanos que claro hacen temblar a cualquiera son 150 millones de dólares americanos el municipio a través del asesor Bernardo Montenegro hace unos días también ha anunciado que van a participar que van a estar activos y todo pero bueno ojalá se pueda hacer algo en torno a un tema como este y bueno comprometer también al sector gremial porque en estos momentos la realidad de quienes viven en la zona del mercado mutualista o quienes deben transitar por la zona es realmente caótica los puestos están casi casi sobre la misma avenida y eso es un verdadero caos esperemos que si todo va como en justicia corresponde también se pueda liberar eso y se dé oxígeno a las zonas aledañas y al tráfico que realmente es escandaloso es ahora muchísimas gracias y estaremos pendientes de lo que decida la justicia muchísimas gracias muchas gracias hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando acerca de otros temas Juan Carlos Guarachi habló hoy y ha negado haber recibido dinero alguno del ex ministro de medio ambiente Aguas quien está ahora en la cárcel por el escandaloso caso Coimas Guarachi dice que él no recibió un quinto no recibió un peso en compañía de su abogado amenaza con procesar a quienes lo están sindicando de haber recibido plata difamar a Juan Carlos Guarachi no lo voy a permitir no lo voy a hacer